Oye, Julia, había un anuncio que decía con qué te lavas la cara que siempre tan bonita estás, ¿te acuerdas? A ver, dime la verdad, ¿tú sí te echas como mil cremas o solo agua y jabón? Yo me lavo con agua y jabón, ¿crees que sea suficiente? Vamos a ver, porque siempre hay una forma correcta. Ok, vamos a ver si es suficiente o trago la cara sucia. La forma correcta de lavarse la cara es con agua tibia y jabón neutro. Frota el jabón en tus manos y haz movimientos circulares con las yemas de tus dedos sobre el rostro. Al terminar, enjuágate muy bien para que no te queden residuos. Y sécate con una toalla delicadamente. Oye, muy lavadito, muy lavadito, pero tú algo te hiciste la cara, porque además de lavártela correctamente, algo traes porque te ves muy bien. Pues te invito a ver qué me fui y qué me hice, porque te estoy copiando, si estamos a cuadro hay que tratar de competir y verse bien. Vamos a ver qué me hice. ¿Cómo están? Estoy aquí con la doctora Mar Campos. ¿Cómo estás, Mar? Bien, bien, gracias, Pepe. ¿Y tú? Muy contento de estar aquí en tu consultorio. Les quiero platicar que la doctora es dermatóloga y es muy importante que visitemos al dermatólogo mínimo una vez al año, ¿verdad? Exacto, así es. Te quiero preguntar una cosa. Yo ya vine contigo previamente y me hiciste un examen general y tengo antecedentes de riesgo. Platícanos cuál, platícales que he sido pecador. Bueno, sí, aquí Pepe ha sido muy pecador con el sol. Se ha expuesto indiscriminadamente, en horas picos, durante muchos años. Él tiene un fototipo 2 que es blanco, es rubio, tiene ojos azules, con lo cual, pues, idealmente no sirve haber expuesto al sol así como lo hizo, pero todo está a tiempo. ¿Qué es esto de fototipo? Ah, bueno, fototipo es una escala que la hizo el doctor Fitzpatrick y esta escala nos dice qué cantidad de pigmento tiene uno tanto en la piel como en los anexos, contando anexos como pelo, vello del cuerpo y color de ojos. Entonces, se clasifica y ese es el riesgo que uno tiene de presentar cáncer de piel a lo largo de la vida. Deben de saber que yo nací en los 60s y ya tengo más de 50 años y hubo una época en la vida en que estar bronceado era lo máximo. Y esas quemadas que eran, yo me acuerdo llenarme de ampollas y luego descarapelarme que era la estúpida moda, es mucho peor, ¿verdad? Esas intensidades de quemadura. Bueno, en realidad ambas son malas, o sea, la exposición crónica ligera, eso te da riesgo para dos tipos de cáncer de piel que son los más frecuentes, carcinoma vasocelular y epidermoide. El vasocelular es el de menor grado y el epidermoide ya es como un poquito más que puede tener metástasis, lesiones a distancia. Y las quemadas que te diste tú de ampollarse, como en corto tiempo, gran exposición solar, dan riesgo para melanoma maligno, que es como el peor cáncer de piel que hay. ¿Qué encontraste en mi piel? Bueno, en tu piel encontramos una cosa que se llama daño actínico. Daño actínico es como la versión médica del daño solar. Hay tres grados. Tú tienes grado 2, que no nada más son manchas, o sea, lesiones cosméticas, sino también como una pérdida de agua, o a algunos tumorcitos benignos causados por el sol. Eso es lo que da el grado 2 como creatores seborreicas, que no se hacen malas nunca, pero pues ya nos habla de un grado mayor de daño solar que hay que tratar, no nada más con cosas puestas del diario, sino con aparatos, pilings, otros procedimientos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacerte un procedimiento que se llama luz pulsada, con dos tipos de filtros, PL y FL, y si quieres vamos y te explico más rápido. ¿Qué hago? Mira, tú nada, tú vas a estar tranquilo, tú ya estás anestesiado, te va a molestar muy poquito, vas a sentir como unos toquecitos, y eso es como la máquina va trabajando. Ok. La luz pulsada no es un láser, es una fuente lumínica, y depende de lo que nosotros queramos hacer, va a ser el filtro que nosotros pongamos. Por ejemplo, aquí con Pepe lo que vamos a hacer es primero las manchas, las manchas cafés, va a ser mucho mejor tono en general de piel, mucho mejor textura, y después vamos a dar una segunda pasada con otro filtro que es el de 560, que se llama Fast Light. Ese Fast Light enfoca toda la energía y lo que va a hacer en tu piel es aumentar la producción de fibroblastos para que mejore la textura y la flacidez que ha ocasionado el daño solar crónico. Esto debe de ser idealmente entre 3 y 6 sesiones, y lo vamos a empezar a ver a las 3 semanas, que es cuando logramos que cambie un ciclo de piel, cada ciclo de piel dura entre 21 y 30 días. Es un procedimiento que se llama como Over the Counter, o sea que puedes hacer tu vida normal el día de hoy, de aquí podrías irte a trabajar, a la oficina, al programa, a lo que sea, porque no se te nota nada. Lo ideal es que dos días subsecuentes no te expongas al sol, o sea menos que te fueras a la playa, el sol del día a día no, pero que no te fueras a la playa, dos a siete días y nada más. Pero no duele nada, y pues ya veremos cómo quedó, pero vengan a ver a la doctora. Más, muchísimas gracias. No hombre, gracias a ti por tu confianza. Gracias, eh. Gracias a todos. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.